SANA SANA COLITA DE RANA 6 LAS DEFENSAS Lo opuesto a amar es rechazar. Amar es dar acogida, recibir. Cuando amamos, abrimos la puerta. Derribamos barreras para dejar entrar aquello que creíamos estaba fuera de nosotros. Rechazar y defendernos es lo mismo. Allí donde ponemos una barrera rechazamos y donde quitamos la barrera amamos. Todo rechazo hace más grande nuestro ego pues acentúa la separación. Cuando rechazamos es como que remarcamos nuestra frontera. Los mecanismos de defensa son todo lo que nos impide ser completos. Lo que está reprimido es lo que no es conscientemente reconocido por nosotros. La represión puede existir tanto en un sujeto agresivo como en el más manso de los mortales. Las defensas nos impiden conseguir la unidad. Solo se combate lo que se temen. Por ejemplo, alguien que es alérgico tiene una reacción exagerada a sustancias nocivas. El alérgico tiene problemas de agresividad que no reconoce y no puede asumir. El alérgico solo halla la curación cuando aprende a afrontar conscientemente todo aquello que evita y rechaza. Y lo asimila en su conciencia. La alergia es la agresividad hecha materia. En el caso del asmático que trata de tomar demasiado, este inspira profundamente y provoca una excesiva dilatación de los pulmones. Cuando tiene que dar, el aire llega al espasmo. Al inspirar tomamos oxígeno y al expirar expulsamos al hidrocarbónico. El asmático quiere conservarlo todo y con ello se envenena ya que no puede expulsar lo usado. Este tomar sin dar produce la sensación de asfixia. En la gripe o resfriado, si observamos, esta se presenta cuando uno está hasta las narices. ¿Y qué nos exige? Que nos distanciemos un poco de las situaciones. Nadie puede acercarse a nosotros. Tenemos la nariz tapada. Con la excusa del resfriado, tenemos la excusa para sacarnos la gente de encima. En el próximo video, hablaremos de los problemas estomacales y digestivos.